Le ha pasado que cuando están grabando entrevistas a dos personas, tres, cuatro, hay una persona que mientras está hablando, la otra persona está haciendo ruido por el roce en la ropa y no permite que esta persona pueda hablar de manera clara. Le voy a explicar cómo solucionarlo. La mejor forma para tener controlado cada micrófono que pongas en una entrevista está en que tenga canales diferentes. Entonces, en ese caso, podemos tener un sistema como este, que hay una grabadora que graba con este micrófono, luego tenemos esta otra grabadora que graba hasta cuatro canales y luego tenemos esta otra grabadora que graba hasta cuatro canales distintos. Son muy útiles y de esta manera este micrófono graba distinto a este. No todo se mezcla en un solo canal y muchas veces lo que ocurre es que cuando uno usa una mesa de sonido donde uno pone varios micrófonos, es que todo se mezcla en un solo audio. Y esto hace que se escuche separado y que yo pueda manipular un audio del otro. Igual con cada uno de estos, este no se mezcla con este. Es decir, lo que se escucha en este micrófono no se va a escuchar en este, o al menos muy poco. Y en este es nada más otro porque vimos que no estaba funcionando este unido acá ni con el sistema que teníamos. Entonces le pusimos esta otra grabadora. De manera que aquí tenemos cinco distintos micrófonos. Si quieres volverte más pro con video marketing, sígueme.